Si a mí por ejemplo no me gusta la pesca del lucio y tú me matas, la moledad mía no debe de ser justo. Yo creo que no es justo, debemos de respetar, porque igual que yo no te moto tu moledad, porque a lo mejor es la trucha, tú no debes de matar la mía, que es del lucio. Yo creo que el respeto ante todo. Todo el mundo tenemos que respetarnos a la hora de disfrutar lo que es el tema de la pesca. Y la pesca es que si matas tu pez, estás matando tu afición. El pez de hoy también puede ser el recuerdo de mañana. Con lo cual yo considero que pez al agua y punto. Y luego cada uno que pesquemos lo que nos da la gana o lo que el río, la naturaleza nos dé y nada más. Bueno, yo veo que nos está recompensando el tiempo por el frio café. ¡La tina del coche! ¡No vayas! ¡Veo 7, Julio 7! ¡Ole! ¡Ole qué guapo, chaval! ¡Las grandes vistas de nuestro canal de Castilla! ¡Qué belleza, pero Dios! Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. a ver si lo veo. Ah, se fue, tío. Esto está perfecto Toca el desayuno Malísimo No le tomas el tuyo Como os decía chicos En el spinning a veces También se come bien de cojones No te creas ¿No crees? Y el hambre que vamos hijo Que no solo tú puedes pescar Hay que disfrutar El más pequeño Siempre el más pequeño Yo es que joven Tamaño familiar De verdad Te quito, te quito Que pasé contigo Tío ¡Vamos! 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 ¡Ja! T국座 ¡Ah! ¡Fenomenal! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Esa está! Espera espera A ver, Kari. ¿Qué tapón? Con nuestro amigo Lucio. Un Lucio llama a otro Lucio. Un Lucio llama a otro Lucio. Ahí está. A la agüita. A la agüita, querido. Cuidado la caña, eh. Qué bien, tío. No me lo puedo creer, eh. Bueno, uno, tres. Era el siguiente que quería poner yo en esos. Estaba viendo ataques, les estaba poniendo la boca y no... Había saltado allí, donde la rama, dos o tres alburones. O cosas, no sé lo que sería. Y este está gordito, es mini, pero está gordito, tío. Es que qué bonitos están aquí, tío. Qué bonito. Sí, sí. Venga, guapo. Venga, guapo. Sí, señor. Venga, guapo. Venga, guapo. Venga, guapo. Ya estoy estabilita, eh. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Seguro. Sí, sí, sí. Ahí está. Me levanta el cielo, tío. El canal de Castilla. Sí, sí, sí. Vaya maravilla. Ahí está su señor. Vaya maravilla. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ahí está, va, va. Vamos, ahí. Ya está. A por más. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ahí está. Ahí está, va, va. Vamos a ver. Vamos a ver. A por más. Sí, va. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vas a bajar ahí? ¿Por qué? ¿Qué hostia te vas a dar? Ahí te vas. Es mago de hoz. Están complicados, ¿eh? Sacarles. Sí, sí. Chorris. Era cosa del mal. Sí. 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 Lo que pasa es que luego él puede quitar, ¿eh? No. Por eso no nos preocupamos mucho. Que sí. Lo que sí. Claro, dale, dale. Que le va a pesar. Sí. nuestra amiga. La sangre no os preocupéis es mía, lo malo que ahora Lucio ha probado nuestra sangre y el día que nos metamos al agua, nos puede comer. Tenéis cuidado chicos, cualquier herida puede ser peligrosa. Mirad qué preciosidad. Si esto lo matáis, matamos nuestra afición. Matáis a vuestra afición, matáis una maravilla. Es que son divertidos, dan muchísima lucha, muchísimo juego. Es una maravilla. Muy bien, muy bien. ¡Ah, llené, 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 qué buenos roceos chaval! Lucio ni se ha tocado, hijo. Eso sí, Lucio es quebrada. No, 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 no he podido coger la caída, me cago en ti. Pero, pero, si hombre, como que te crees que va a bajar ahí. Espera, espera, para, para ahí, para que veáis la metida de agua de Daniel, total de meter a Lucio en el agua. Esa ha metido hasta la rodilla, es igual. Y qué más da que estemos a menos cuatro grados, qué más da. Adiós, chaval, adiós. Adiós, chaval, adiós. Adiós, hasta pronto. ¿Habéis visto con maravilla? Sí. Sube, que te voy a grabar. Sí, sí, no creas que voy a cortar, venga. Sube, que te voy a grabar. Sube. Bueno. Sube, churri. Nada. Y de un salto subimos y ya está. Es como se ha agachado por abajo. Eh, se ha agarrao al árbol, ¿has visto? Lo que, eh. Lo que pasa es que no sé si, lo he grabado. Pues que me ha dado la risa según patinaba para abajo. No sube, eh. Ay, le vas a tener que agacharle una mano. No, 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 que no subes, churri, que estás embarrado. Sí. Sí, sí, mira, mira, mira. Otra vez que va a ir para abajo. Ya está. Ya está. Ya está. Eh, eh, eh. Ha sido como el delvío de la cerveza. Que cuando caes al mar, le da una hora, pero la cerveza así fuera del agua. Pues ha sido lo mismo. Sí, sí, sí. Espera, eh. ¿Se conoce en la pala? Sí. ¡Uff! ¿Qué? Está contocinado por guía Yosa Llorente. Mi picha en tu frente. ¡Ah! ¿Quién es Danco? ¿Danco? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira a ver. ¿Danco? ¿Quién es? Mira a ver. Vamos. ¿Qué pasa, Danco? Mira a ver. ¿Quién es? ¿Quién es Danco? Mira a ver. ¿Quién es Danco? Ay, qué guapo. ¿Danco? ¡Uy! ¿Quién es Danco? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Danco? ¿Quiénes romanos? ¿Quién es Tarmer? Sí, ¿Quién es Darmer? ¡Suscríbete! 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 Del canal de Castilla, con aquí mi Dani, me rebajo la barba, es cortarla de toda nada. No se dejaría cero porque a mí me horroriza, me gustan muchísimo las barbitas. ¡Ay, qué rico! Danco, di algo a papá, corre. Ay no, que no se me caiga el agua, sube Danco, no, 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 sube cariño, pues estás tú cojonudo, para que te caigas. Adiós. 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 ¡Hijo! Ve que te cojo, ven, anda. Ve que te coge la mami, ven. Ve, cariño, sube, sube. Ve, está el suelo frío, ¿verdad? Le tengo con dos garsecitos al pobrecito, pero, pues si hace frío para nosotros, pues igualmente para él. Aquí tenemos al Yosuf, capaz que ni se le conoce, porque ya está bajando otra vez la temperatura. Bien, dando cañita aquí en el canal de Castilla. Si no se aprueba, no se pesca. Como te has probado, pues te has pescado. ¡Ja, ja, ja! Lo has dicho. ¿Eh? Hemos pescado todos. No nos vamos hoy de bolete ninguno. Una gran satisfacción. Venga, churri, ven para acá. Que se nos hace de noche ya, ¿eh? Vente a buscar a papi, corre. Vente a buscar a él. ¡Corre! Vente a buscarle. Llámale. Que se eche una carrera, macho. ¡Préscipe! ¡Gracias! 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 ¿La Autovía del pescador? Aquí vamos por esta carretera con una helada fantástica, otro día más de pesca. Aquí tenemos a mi churri. Aquí la cosa más guapa del mundo. Y aquí tenemos a mi Superdanko. Siempre va con su mami. Se mueve el coche. Y aquí está. Y va a grabarme yo. Y aquí estoy yo. Las maravillas que tiene el campo, chicos. Madre mía. Si el invierno, todo tiene su encanto. El invierno, el verano, el otoño, la primavera, todo. Música Hola chicos y chicas. Mira, para que veáis la temperatura en la que nos encontramos hoy es súper curioso. Porque a ver que veo una lanzada en el canal de Castilla para perseguir mi queridísimo Lucio o lo que se acontece y se pesque. Esto es lo que me pasa cada vez que recojo y me entretengo un minuto en volver a lanzar. Que todas y cada una de las anillas se congelan lo que es todo el agujerito y no puedo. Que no puedo cada anilla volver a lanzar. Aquí os presento mi cañita congelada. Voy a lanzar. Voy primero a quitar el hielo. Y mis anillitas ahora congeladas. Vamos a ver si esto está exagerada. Guau, 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 guau. Mira los hielitos, mira. Mira las anillas. Vamos a un hielito de las anillas. Está congelado. Para ver si me deja el hielito. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si me deja he. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, a ver. Tengo que darme mucha prisa a volver a hacer los relajes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Viti y Fernando! ¡Y Fernando! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, oye, a mí se me cogen las líneas, chicos, a vosotros. Eh, no consigo lanzar donde quiero ni una sola vez, ¿eh? Esto es, vamos, que me tiene loca hoy. Se ve más en esta. Mira, se ve más en esta. ¿Qué es la mojilla, cariño? Pues se me cae la mojilla y todo. Pues con el frío, ¿qué hace? Mira, ¿eh? ¿Qué? No soy capaz de controlar la... Ostras, pues está duro. Uy, tan duro que no la quito, ¿eh? Espera, que voy a quitarme esto de aquí para que lo podáis ver. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. Pues yo no puedo quitarla. Es que tienes bloque de hielo. Tú ves un bloque en la uña. ¿Pu? O si no, tocas así con la mano. Ah, igual se quita, ¿verdad? Se quita. Mira. Así es lo de las alices, macho. Macho. Los tiras hacia abajo y ya está. Pero así, continuamente. Madre mía. Claro, si no lo deshaces, tienes que deshacer todas. Con la mano, calienta, calienta. Calienta y después... Se aconseja primero calentar un poco con la mano. Y luego sacarla para que no... Y si no, mira, la albao. La albao de... Antes de fastidiar la cerámica. Sí, sí, sí. Eso es exagerado. Y eso lo tienes en todas. Bueno. Pues entretente un poco. Sí. Y yo de mientras... Voy a lanzar. Sí, sí. Porque estamos aquí todos lanzando y yo aquí, muerto de envidia. Claro. Que se aprovechan de mí. Sí, fíjate. Sí, mira, mira, mira. Es que me toca mirar el video. Es que es algo que no descongelamos, eh. ¡Wow! Si congelan hasta las anillas. Hasta los mocos. Ah, a mí también. También me ha dicho el video que me está horriendo los mocos. Mira, a mí qué haces. Venga, venga. Casi es un poco. Bueno, mis compis a ver si... se estrenan en este año. Que puede ser que... Ya les estás dando mal, pero... ¡Uy! Ya está diciendo que a ver si os estrenáis. ¡Oh, madre! Ya empieza el pique, empieza el pique. Ya está acá, no lo tengo ya, no, cuidado. ¡Qué bueno! ¡Ah, calle! ¡Oh, lo siento! ¿La rapala ha cogido? ¡Eh, empates! La rapala, esta. Recogida lenta. Y bueno, ha entrado en todo el medio. Es lo que me ha extrañado. Voy a parar el video. Ya. Es lo que me ha enseñado. Mira. No ha entrado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Sí. para aquí y así salís, cuando grabe Daniel. Deja la caña en el suelo ahí, apoyada. Recogida lenta con leves tirones. Ahí, perfecto. Mala, mala, mala. Ya, dame así, ya. Ya estoy jugando. Vale, pues como veis, aquí lleva toda una hilera de dientes y luego la parte, por la parte de abajo, lleva parte de todo el contorno lucio, lleva unos dientes por dentro, interiores, en los cuales, pues es con lo que coge sus presas, la machaca por dentro, y luego aparte, el juego, el baile que tiene él para defenderse su defensa es el desgardo, por lo que conlleva los dientes que tiene dentro. Entonces, vamos a ejecutar a su suelta y se agarra por aquí, que no se le hace ningún daño y asegura su supervivencia. Al agua. Al agua, que voy a ir yo al agua. Mira, que yo te grabo, tú tranquila. Ahí, pues tengo que soltarle así. Sí. ¿No me queda otra? Ya está. Ya está. Sí, los lucios, además los lucios, yo me acuerdo que había un chico en Orellana, ¿te acuerdas? Y le vimos soltar un lucio en la orilla. Y después, cuando se fue, a las cuatro horas o así, fuimos y el pez estaba vivo. Le intentamos reanimar, le limpiamos y todo, las agallas y todo. Y al final salió, ¿verdad, Cari? Sí, y luego nos encontramos otra vez, otro en el canal, pero por fuera. Y pensábamos que alguien que lo había capturado y lo había dejado fuera. Pues, yo le cogí y Daniel dice, pues si es que todavía parece que branquea. Le cogimos, le dimos unos masajitos al agua y se recuperó. Y ves el pez como... Tienen mucho aguante, ¿eh? Hay mucha gente, hay mucha gente que cuando le coge, le sale fuera. Sí. Bueno, si vais a la dársela, ehm... ¿Para en el hospital? Sí. Ahí hay mucha gente que le deja tirarse en la basadilla. Porque claro, no quieren ir. Qué pena, macho. Qué pena. Al final estamos matando a nuestra afición. Sea el pez que sea. Siempre hay castura de suelta. O sea, si matas un pez, eso es siempre castura de suelta. Porque si matas un pez, estás matando tu afición. No todos tenemos la misma afición, ¿no? Cada uno nos gusta una moledad de pesca. Si a mí, por ejemplo, me gusta la pesca de Lucio y tú me matas, la moledad mía no debe de ser justo. Yo creo que no es justo, ¿no? Debemos de respetar. Porque igual que yo no te moto tu moledad, porque a lo mejor es la trucha, tú debes de matar la mía, que es de Lucio. Yo creo que el respeto ante todo, ¿no? Todo el mundo tenemos que respetarnos a la hora de disfrutar lo que es el tema de la pesca. Y la pesca es que si matas tu pez, estás matando tu afición. El pez de hoy también puede ser el récord de mañana. Con lo cual yo considero que pesa el agua y punto. Y luego cada uno que pesquemos lo que nos da la gana o lo que el río, la naturaleza, nos dé. Y nada más. Bueno, yo veo que nos está recompensando el tiempo. ¿Vamos a por más? Venga, hoy tiene que salir la mami. ¡No, tú! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como podéis ver, de paisajes tremendamente feos. Feo. Gracias. Vamos. 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 Vamos a cambiar la rueda. Estamos atrapados. Vamos. 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 lieutenant. Otro peso. Pues. está. prueba superada, Calli. Ah. ¿Sabes? Sencillo. Uy. Que pasa, se enoических, ¿vale? ¿O que? No tienes que hacer coincidir, no, no. Mira. Ahora. Ahí sí. Tiene unas, como unas cajitas. Para cada tornillo. Dale una patada. Ahí. ese sacudele un poco tiene más mierda que cera bendita la virgen limpio se saña cari prueba superada necesito un chuleto i i i i i i i ¡Gracias! ¡Vamos, chicos, la pala! ¡Venga! ¡Vamos, chicos!